Sí, mi amor. Sí, por eso. ¿Y eso que quiero contar contigo, amor? Eso lo vamos a ver. Adiós, hermanita. Ay, Dios. ¿Qué le pasas a tu hermana siempre, toda la vida? Cada vez que nos ve juntos, me hace cara a mí. No sé. A ver por qué. No sé por qué mi hermana es así contigo. ¿Qué le hiciste? Saber. ¿Cómo no hiciste nada? ¿Cómo voy a hacer a tu hermana? Está loca tu hermana. ¿Sabes? Creo que le faltas un novio. ¿Sabes por qué no tiene novio? Ajá, le hace falta un novio. De repente tú tienes un amigo que le presentes a mi hermana. Ay, Dios, ni me habla. Yo le presenté un montón. Deja el amor, no hablemos de esa tu hermana, amor. Y sí, esa tu hermana es abelio, pero no sé qué va a pasar. Porque si voy a yo, cuando yo voy a llegar a tu casa, no sé. Sí, ya muy pronto nos vamos a juntar. Tal vez me puede ser la vida imposible esa vieja. Sí, ya tal vez en unos meses o un mes, no sé cuándo nos vamos a juntar. Lo que me da miedo es llegar a tu casa y ella me puede humillar o no sé. No pienses eso. No pienses eso de mi hermana. Y si no se cae bien, pues no vas a estar con ella todo el tiempo. Ella se va a trabajar solo de vez en cuando, se pasa en la casa. Además vas a estar conmigo, no con él. Conmigo vas a dormir. Bueno, sí, sí, tienes razón, pero a ver qué va a pasar con el tiempo. Eso sí, pero lo bueno es que ya nos vamos a juntar. Sí, lo bueno. Pero no muy estoy feliz porque es mi edad. Ya, ponte contenta, mi amor, ya, tranquila. Sí, sí, sí. ¿Débora? Aquí estás. ¿Y ese milagro? Vine a ver si está tu mamá. Es que tenía un mandado con ella. Sí. ¿Sí? ¿Y tú qué estás haciendo? Ay, estoy lavando mi pila. Está muy sucio, vaya. Es que ayer no estuve en la casa y no lo lavé. Ay, sí, pues, y más como solo tú haces todo el trabajo aquí, ¿verdad? Ay, sí, pues. Ay, no, ¿y tu mamá enferma o está sana un poco ahora? No, solo le dio un poco de gripe. Ahí está, a ver. Ay, no, como cuesta. Pero vaya que estás tú para cuidarla un poco porque si no, imagínate. ¿Quién va a cuidar de él? Sí, eso sí. Pero fíjate, aprovechando, te quería preguntar. Es que yo me enteré allá que va a venir su mujer de tu hermano, ¿es cierto? Ah, sí, esa muchacha. Sí, ya mero va a venir, así, ya dice. Ya le comentó a mi mamá que lo va a traer. ¿Y quién? Sí, esa es a la... Le dicen Lili, a ver cómo se llama. Ah, la que vive aquí cerca entonces. Tal vez Liliana se llama porque le dicen Lili. Sí, entonces ya van a tener muera. Ay, sí, ojalá que venga ya pronto porque ya, ahí mire ella lo que tenga, todo lo que hago en la casa que lo haga ella. Ya, y mi mamá, mire qué va a hacer con su muera. Voy a descansar un poco porque imagínate todo el oficio de la casa, todo lo tengo que hacer yo. Sí, eso sí tienes razón, pero no te vas a igualar porque imagínate, ella es muera y tú sos hija. Ay, no, yo le voy a dejar todo el carro. Que lo haga ella, para eso va a venir. Ay, ay, tú entonces. Pero no deberías de ser así, como de todo modo tú eres hija y ella es nuera, no es igual, pero bueno. Voy a entrar con tu mamá. Entra, la puerta está abierta. Mamá. Hijo. Mamá. Permiso. Paso, qué buena. Qué bien. Buenas tardes. Buenas, qué bueno que ya trajiste a tu mujer. Ya, por fin haces todo venirse. Ah, qué bueno. Ahora va a ir conmigo, yo voy a trabajar y ella que tal vez la ayude, está en la casa. Sí, sí. Sí, como no, ella va a ayudar. Va a ayudar bastante porque imagínate, va a hacer todo el trabajo de lo que yo hago. Va a lavar, va a planchar, va a barrer, va a trapear, va a cocinar, va a ir a la ropa. Sí, pero eso no puede hacer, eso no puede hacer, eso no puede hacer, eso no puede hacer. ¿Qué tal si traes las manos sucias? Pero, caramba, que diga. ¿Cómo se puede? Ah, bueno. Es el primer día que vino y tú ya comiste. Y ojalá que limpies un poco la casa, bien limpia, pues, a nosotras no nos gusta, bien manchado, bien limpia. Sí, está bien, no te preocupes, yo lo voy a hacer todo. Ojalá. Voy a ir a mi cuarto, mamá. Ahora soy libre. Ahí mira usted qué va a hacer con su nuera favorita. No, no, no. Deje, bolita. No, no se preocupe, para qué voy a hacer casa. Tú tranquila, amor. Qué bueno que ya lo hiciste. Así que bienvenida a la casa. ¿Cómo te llamo? Liliana. Ah, Liliana. ¿Cómo te vamos? Te voy a enseñar la... La casa. La casa. Ah, sí, está bien. Sí, yo la acompaño. Ah, vamos. Sí, mientras que tú vea cargar todas mis cosas. Bueno, entonces sí. Voy a bajar con el desplete. Va. Hija, Claudia. Ah, mamá. Eh, fíjate que no estuvo bueno lo que hiciste cuando vino tu hermano. Ay, ¿por qué? Acaso no le iba a decir yo ninguna palabra a él. No, si ella es gente, no tiene que decirle nada. No tiene que hacer el trabajo. No todo le vas a dar a ella. Ah, aprovechando que estás aquí también yo te iba a decir algo. De que ya que ahorita ya que ya vino tu nueva, la Lili, yo me voy a ir a trabajar. Porque imagínate aquí, nadie lo está pagando, pastando, haciendo limpieza y nadie me paga. Entonces yo he decidido ir a trabajar de lunes a viernes y a los sábados. Voy a estar en la casa lavando mi ropa, no haciendo oficio, lavando mi ropa. Y a los domingos voy a ir a vender en el mercado. Como sabes, siempre voy a vender. Ah, pero... Bueno, de plan que ya decidiste ir a vender. Sí, como igual ahí está la nuera, ahí está la nuera. Para eso vino ella, para que te ayude, para que haga todo. Porque imagínate yo, ya estoy cansada aquí toda la vida. Todos los 17 años que ya, desde que nací, siempre he sido responsable, tú no haces nada. Toda la vida siempre te da gripe, tú no sé qué te da. Ni siquiera me ayudaste, para eso vino ella, que te ayude. Yo solo te aviso que me voy a ir. Ah, bueno. Y ya no voy a estar en la casa. Pues está bien, hija, yo pensé que ibas a estar aquí. Como tú has dicho, pues siempre yo me enfermo. Y entonces tú estuvieras con Lili para engañar, todo, pero luego comemos. Como, mamá, para enseñarle a esa muchacha, si ella para eso busco marido, ella debe de saber todas las cosas. Ni moquillo eso, para enseñar. Pero yo preferíte en cada casa, si no, lo diferente. Pero, es algo, tal vez primeramente Dios, yo voy a estar sano y yo voy a estar con Lili. Sí, pero no vas a volver a hablar así, como hablaste, porque si no, ¿qué va a sentir ella? No va a sentir nada. No, Lili, cálmate. Sí. Toda la vida. Yo voy a ir a trabajar. Yo voy a ir a trabajar, que mire mi mamá qué va a hacer con su nuera. Yo de qué me voy a ir a trabajar, me voy a ir a trabajar. No toda la vida voy a estar aquí otra vez. Oh, saliste bien en esta foto, mamá. Sí. Oh, qué canina. Mi amor, ¿y cómo te sientes en la casa? Ya estás mejor. Sí, ahorita. Ya, pero, ay, no sé, te quería decir algo también. ¿Qué pasa? Saber qué está pasando con tu mamá, porque en estos días ya me está maltratando. ¿Sabes por qué? Yo no la entiendo a él. No puedo creerlo, mi mamá no es así. Sí. No son inventos tuyos. Ay, Dios mío, ¿qué? ¿De qué me va a servir yo decirte mentira? No voy a ganar nada. Pero por eso te estoy diciendo saber qué le pasa a tu mamá. Bueno, ¿y mi hermana? Ah, será tu hermana, ahora que no está tu hermana. ¿Cómo te va con mi hermana? Ahorita ella ya más o menos como que sí le está dando. Sí, se va comprendiendo. Como que no sé. Pero tal vez así va a ser tu mamá. No, no, no. Yo no le pongo importancia. Si ella empieza a empezar a inventar cosas de mí, ¿no lo vas a creer? ¿Por qué? No, claro que no. ¿Por qué? No sé, ¿qué le pasa? Tú eres mi mujer y no voy a permitir que ni siquiera mi mamá se vete a mi relación. Pero ella es buena. Tú no te preocupes. Mejor ve a hacerme algo de comida, por favor. Sí, no, ya está. Sí, ya está preparada. Vale, yo voy a ir a la oficina. ¿Qué está? ¿Qué está? Te voy a hacer esto bonito. ¿Ya está la comida? Sí, ya está. ¿Hasta ahorita que vine solo a no pasar al bus? ¿Qué cocinaste? Fideos. Ajá. ¿Me pasas a la mesa? ¿Me pasas a la mesa? Sí, eso te iba a servir. Ahí te observé. Gracias. Te lo entusiasmo. ¿Les van a dar bien desde el trabajo? Sí, vine de visita después de dos meses. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Vas a ir a trabajar? ¿Ya? Vamos a ir a concentrarme. Ella nos va a salir. ¿Qué es? Gracias. Ay, ¿sabes quién? Mi mamá no mucho camino. Ay, Dios, Rosuela. Apurate, mamá. Tu ñada, ¿te apuraste? Apurate. Espérame. No, espérame. Yo no puedo caminar corriendo. Ay, ¿te apuraste? Porque mi mamá ya va a bajar ahí. El bus. Adiós. Ay, adiós. Adiós. Apurate, mamá. ¿Qué? ¿Qué? ¿A dónde va a estar? Ay, con ellos. Pero ya se adelantaron. Eh, ¿por qué no la esperaron un poco? O sea, a veces que van deprisa. Eh, Lilia es la que se va corriendo. Ay, no. Pero va a ir Lilia. Tal vez va a ir a alcanzar a su mamá. Ya va a venir. Pero, ¿su hija? Mi prima. ¿Por qué no la espera un poco? Miren, dice que tiene su mamá. Se va a ir a hacer. Ay, no. Pero, ¿qué le cuesta ir un poco en familia? Así como, miren, esa señora va con sus hijas, con su nuera, tranquilos. Ahí, en cambio, ¿usted detrás de ellos? Sí, pero... Ay, ya no quieren caminar conmigo, pero... Ahorita voy a ir a alcanzarla. Pero, más que la mujer, Lilia, no quiere caminar conmigo. Tal vez le da vergüenza. Pero ya me voy a alcanzarla. Ay, no, pobre mi tía. Ay, se apura. Ay, se apura. ¿Dónde está mi comida, cariño? Ay, cariño. No, 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 no. No, 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 no. ¿Mi comida? Te estoy diciendo... Que te esperaste un poquito. Ay, Dios mío. Como que si fuera yo tuviera diez manos para hacer las cosas rápido. No hicieron nada. Ay, déjame ir. Te estoy diciendo que... No da idea. Por favor, mi comida. Tengo mucha hambre. Ay, tú no estás tocando. No hay de comer. Ay, señora. Déjame permiso. ¿Qué hacen de quejo? Ay, Dios mío. Mira, ¿qué le pasa? ¿Por qué está enojado? No sé. Tal vez estará en sus días, mamá. Es raro que mi esposa me esté tratando mal. ¿Por qué? ¿Qué está me lo ofreciendo ahí? ¿Pero tú por qué estás enojado? ¿Por qué me estás empujando? ¿Qué ya está ahí en mi casa? También estoy... Si no fuera con él, él estuviera aquí en su casa. Hijo, ¿pero por qué? Ella está bien enojada. Pero... A veces ya es normal que se enoje. Pero... ¿Por qué no lo vistes? Ella también demostró su carácter cuando era un novio. Demostró que estaba enojada a veces, pero... No es para tanto, mamá. Tuve otra novia que bien solo me daba palo a veces. Pero ella no. Ella apenas como la chena. Ay, Dios mío. Es un pandente. Pero... Ni más que no tuviste otra que era más buena gente. Ella es la mejor que encontré, mamá. De carácter me gusta, pero... Sí, a veces el ojo es gracioso. Ay, no, pero... A ver, voy a hacer mi comida que no me hizo nada, ¿eh? Yo voy a cocinar. Quítate de ahí. Pero... Es que tú eres bien lenta para cocinar. Ay, no. Está haciendo la comida, parece que... Ay, no sé. Sin sabor, no me gusta que cocinezca. ¿Cómo es eso? Me voy a ir cocinando aquí. A mí no van a venir a matar aquí. ¿Qué me está diciendo? Vieja ridícula, güey. ¿No se atreve a levantarme la voz? Ay, señor. ¿Qué me está diciendo? Ay, Dios mío. ¿Está encalado, no? No, amor. Prueba, los tamalitos están ricos. Y yo traté bien la cal. ¿Cómo crees que me voy a pasar? Mira, Lili. No, mamá. Tal vez usted no tiene nada de algo por eso. ¿Está diciendo? ¿Me da que está encalado? Mi mamá está perfectamente bien. Como me gusta a mí. ¿Está encalado, mamá? Ay, que no. Está bien. No tiene ganas de probar. No, mamá, tú come. Tía, por permiso. ¿Y hija? Ya entré. ¿Qué pasa, Lili? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mirá, Lili. Está encalado con tamalitos. Nunca encalan mi masa. Pero probaron. Para mí está encalado. Y... Ah, voy a probar. No, está bien. Mi mujer cocina perfectamente. Un poquito está encalado. ¿Qué están hablando de mí? No, no. Sí, vaya. A ver, ay, yo digo que está encalado. No. ¿Encalado? ¿Por qué me dicen eso a mí si yo sé bien cocinar? Ay, no. Amor, ¿están criticando de mí? Pero... ¿Qué clase de gente son esas dos? ¿Qué hacen de mi mujer? Sí, un poquito. Yo venía feliz sonriendo y todo es que les iba a contar algo, pero... Ay, no. ¿En qué me venía a meter? Pero sí he estado un poco encalado. No, es que yo lo voy a comer todo. A mí ya me hicieron el bocado. Porque critican de mi mujer. Pero siéntate. Ay, no, tía. Ay, no. Yo venía feliz para contarle un chiste, pero... Pero no. ¿Qué me venía a meter? Siempre así es. Déjalo. Siempre así es. Toda la vida se lo voy a... Y hoy me empujó. Ah, yo cocina. Ah, no, amigo. Mira, vale. Quítate, quítate. No puede. Vieja estúpida, me dijo. Pero... ¿Sabes quién querés decir esa palabra? Ay, no, tía. Eso es malo. Ay, no puedo creer que Lili es así. Si tan buena gente se mira en el camino. Nada más se mira. Oye, que ya se fue. Ay, no, tía una vez. Se me dio miedo. Mejor me voy a ir. Ay, no. Ay, ya se fue. A ver qué hora va a venir. Ay, con su mamá se fue. Como está cerquita la mamá por eso. Mejor me voy. Ah, bueno, hija. No. Prima. Sí, ya vine desde el trabajo. Ah, bueno. Ya fui a la gente. Yo ya me voy. ¿Por qué? Señora. Ay, esta señora. Al final me voy a la voz. Bien, porque me está burlando de mi hija. ¿Por qué no se están dando mala vida siempre? ¿Tratas mal a mi hija? ¿Cómo? ¿Te crees? Porque mi hija es la hija de tu guerrera. ¿Qué le fue a decir a tu mamá? Pues la verdad que me están criticando. Están hablando mal de mí. ¿Por qué? ¿Quién es contra mi hija? ¿Qué tienes? ¿Qué odio guardas en tu corazón? Yo no le guardo nada en lo que ella. ¿Por qué pasó aquí, mamá? ¿Por qué le están haciendo tanto? Es que el mamá ha infaldado por eso. Pero por eso. Hacemos dos mujeres para hacer tu comida y ponerse mi hija. Pues sí, me insulta también. Me di por mi hija estúpida, ridícula. Sí, claro. Te digo, por mí me humillaste. ¿Qué odio? Te estoy pidiendo sobre mi hija. Hoy la verdad solo vimos que el tamal estaba encarajada. Vaya, pues nada más te viste a meter. Cualquiera comete mi error, mi hija cualquiera lo comete. Pero toda la vida así anda y toda la vida va a quejar contigo. Ya no aguanto yo también con tu hija. Es que mi hijo, mira, como mujer, me anda insultando. Anda, me espuma. Ya, 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 cállense. Sí, no puedo hacer. Están haciendo un escándalo. Van a pensar la gente que estamos peleando en la casa. ¿Pues saben qué? Tú también, silencio. ¿Quién empezó aquí? ¿Saben qué? Mejor cada quien se paren. Si no se llevan bien. Si dices que mi mamá es mala, también mi prima. Mi prima también es mala. Tú también sos mala. ¿Saben qué? Mejor se paren. Se anda a llevar tus cosas mejor. Ve al cuarto y lleva tus cosas. Tú también, mamá. ¿Por qué? Porque toda la vida se la pasan peleando. No entiendo por qué. Sí, toda la vida así. No, pero si Lili se quiere que se vaya. Sí, claro que me voy a ir. Ay, andate y lleva tus cosas. Llevan un costal. Llevan las cosas mejor, mi hija. Sí, ¿por qué? Tú también, lleva tu hija si querés. Llevalo para que está aquí. Ay, no mames, mi hija. Ay, no, mamá. Yo no me voy a ir. ¿Si él no sabe ir? No, claro que yo no me voy a ir acá. Y además, él no me está sacando de su casa. Esta es la señora que me está sacando. Mi amor, ya tranquilízate, mi amor. Escuchando eso, ya todo está claro. Ellos se entienden mejor la que tiene que irse. ¿Es usted también, usted prima? ¿Debería de irse también? Sí, mi amor, ¿por qué saben lo que ir? Porque imagínense, ellos se entienden. ¿Ustedes se van a separar? Yo no me voy a separar. ¿Vais? ¿Cómo me voy a salir de acá si él es el dueño de la casa? ¿Vaya? ¿Ya ves, mamá? ¿Ya ves? ¿Asunto arreglado? Arreglado. Yo voy a almorzar, tengo mucha. ¿Cómo vamos a comer en la caja? ¿Ves lo que provocas tú? Tuve problemas con mi mamá. Es solo porque no quise hacer más problemas. Es solo porque soy calmado. Si no hubiera legado ahí también todo lo que provocas. ¿Pero cómo ibas a levantar la voz? No me toques, no me toques. Ay, Dios. ¿Pero no te vas a poner enojado? Problemas contigo. ¿O sí me voy a ir de tu casa? ¿No te enojas? ¿O yo me voy a ir con mi mamá? ¿Si tú te vas a poner todavía enojado? ¿Cómo te vas a ir? Tú eres mi esposa, estamos casados. También los dos, el problema ahí es tu mamá. No sé, hay que buscar una solución. Bueno, yo no me voy a ir de aquí de la casa y tampoco quiero que se vaya de mi mamá. Mejor partamos la casa a la mitad. Qué chingas. Ah, sí, es mejor así separarnos de tu mamá y eso. Que se queden ellas con las cosas. Sí, que se queden también tu hermana ahí. Y nosotros acá no importan. Si esa es la solución, hay que hacerlo así. Hay que hablar con mi mamá y con mi hermana y que ellas vivan acá y nosotros al lado, pero separados pues. Bueno, eso sí. Es mejor así. Que ya no estés enojando. Vamos, amor, y no te pones así enojado, por favor. No me gusta verte así enojado. Es que todos ustedes alegando solo por un tamalito. Sí, mamá, pero ya hay que olvidar todo eso. Todo este problema solo porque salió encalado tu tamal. Pero ya no te pones enojado, ¿sí? Está algo encalado, mamá, pero está bien. Pero vaya que no dijiste delante de eso tú. ¿Cómo vas a creerlo, tú? Bueno. Ya está medida toda la casa, entonces ya sabe cuál es su parte, mamá. Así que señora, ya no se meta a mi hija. Ya va a quedar aparte, ya no va a llegar usted a molestar a mi hija. O yo, porque no quiero escuchar, sino va a ver que yo voy a venir otra vez. Deja a mi hija tranquila, vivir tranquila. ¿Usted, mi hija, siempre es cualquier cosa? No, suegra, ya me di toda la casa y la mitad de mi mamá y la mitad de nosotros. Sí, yo lo sé, yo solo quiero que no llegue a molestar a mi hija. Ahora que voy a vivir aparte. Vamos a levantar un muro. Ya todo está entendido. Ya escuchó lo que dijo mi mamá. Si es que por favor, le pidas un favor. Ya, amor, venite. Despírate de tu mamá. Adiós, mamá. Bueno, mi hija, cuídate, ahí, cuídate, mira, mi hijo. Bueno, siempre venís a visitarnos, sí. Aquí te llaman todo. Ay, no, mamá. Yo jamás pensé si esa tu nuera iba a ser capaz. Pero bueno, ¿qué podemos hacer? Ya están apartes, así que esta es nuestra mitad y esta es la mitad de ellos. Sí, pobre, pobre, pobre mi hijo. Ay, no, no va la mujer en otro. Déjalo, déjalo. Esos problemas de ellos, tú nada de meterte porque no, te van a echar la culpa a todos. Porque sabes que yo ya me voy a regresar a tu trabajo, tú ahí miras qué haces. Haces tu trabajo, como siempre.